Bueno, pero es mi manera de conectarme. ¿Qué pasa? No, pero no es que no me soporto, pero ve, a veces yo te decía, te respondo en rojo, porque tú lo hicimos, y tú lo hiciste así, ¿no? Yo no lo sugerí, porque se tema uno, tal y tal y tal cosa, entonces yo decía, sí, no, es una manera de satisfacer. Y aparte, bueno, yo escribir con ti, es facilísimo, escribir, bueno, porque si ven ustedes con los pulgares, me cuesta mucho. A ver, cierra el círculo, ¿puedes hacer una foto más graciosa? Yo que soy aquí la reportera, siempre. Cierra el círculo. Bueno, Laura, yo creo que yo tenía unas palabras, pero yo creo que en este ámbito tan íntimo es mejor que Laura hable de ella, de su trayectoria. Laura es una cuentista importante, argentina, premiada con el Juan Rujo, premiada con el premio de narrativa de la ciudad de Buenos Aires, premiado con el premio Miguel Unamuno, y estamos hablando de una persona, entre otros, muchísimas. Yo soy incapaz de precisarlo, ¿no? De nombrar cada uno de ellos, pero realmente, y ahora mismo en la Argentina es una de las escritoras más importantes en el cuento. La Otra Piedad, es un libro que hemos editado nosotros, porque yo apuesto por el cuento, la verdad es que apuesto mucho por el cuento, me parece, yo sé que muchísimas editoriales no, pero bueno, yo soy de las que apuesto, porque creo en el cuento, obviamente, y desde luego he creído mucho en la narrativa de Laura. Y dicho esto, yo creo que tú tienes que conversar un poco sobre este libro, y hablar con ellas que están aquí, y ya te dejo yo eso a ti. Bueno, pero tengo cinco hijos, seis nietos, es una cosa que a uno le gusta contar también. Una fuente inagotable de historias. Sí, sí, sí. No sé cómo hice para escribir realmente, pero bueno, fue más fuerte la vocación, parece. Pero bueno, a mí me cuesta hablar de mí. Lo decía el otro día en una presentación. Cada día voy a algún lugar invitada, y voy a hablar de otros autores. Por ejemplo, voy a hablar de Cortázar, porque le voy a hablar de Borges, o a mí, y es bastante extraño, se lo dejo a Maida, que es algún libro mío presentado, pero en general cuesta arrancar la conversación hablando de uno mismo. Lo que me pasa con la publicación de Lotra Piedad es maravilloso, es enorme, es prácticamente una utopía para muchos autores argentinos, el hecho de ser publicados en España y en un volumen así. Primero le mandé a Maida los cuentos premiados, y yo le dije, mándame más, mándame más. Entonces incluí algunos que ya estaban publicados en otros libros, y después dije, bueno, pero hay algunos cuentos más que me gustan, que eran inéditos, y dijo, bueno, también vamos, adelante. Son 28 cuentos. En general un libro de cuentos que se publica en Argentina no tiene más de 10, 12 cuentos. Entonces este es un libro gordo de cuentos, y ya me dieron más ganas de escribir. Así que ya tengo casi otro libro nuevo de cuentos para cuando sea. ¿Tienes publicados cinco libros de cuentos en Argentina también? Sí, y de poemas entre Argentina y España también, y dos novelas, y un libro práctico de armar un cuento. Se llama armar un cuento que lo escribimos conjuntamente con Liliana Díaz-Mendurri, que también es autora de uso, poniendo toda la experiencia de nuestros talleres literarios, pues las dos damos talleres literarios hace mil años. Y es una linda experiencia investigar la estructura del cuento y poder comunicarla sobre todo. Entonces tenemos ese libro que está bastante completo, tiene teoría, tiene ejemplos, tiene propuestas de ejercicios, también un libro gordo con el que... Claro, no fue bien porque lo publicamos en Argentina. Siempre se agotó, pero las editoriales no pudieron respaldar las predicciones, y Liliana y yo la verdad que tampoco nos hemos ocupado demasiado de... Trabajamos tanto con ese libro que llega un momento que mirás el libro y dices ¡Ay, no, basta, ya está! Pero me lo piden, me lo piden constantemente, entonces cada tanto hay que hacer, aunque sean ediciones pequeñas, para el público que se lo va pasando, ¿no? O sea que fue un trabajo satisfactorio porque nos dimos cuenta que es útil, que es práctico. Siempre haciendo la salvedad de que nadie dice la última verdad en esto, ¿no? Decir, bueno, no tenés por qué tener un dogma y pese a que el cuento tiene sus tecnicismos, no es dos por dos, cuatro. Cada cuento es un universo, cada cuento puede tener sus tonos, sus climas, sus variantes, sus atmósferas, su lenguaje, sus registros, su época. Entonces, no se pueden poner pautas estrictas para decir un cuento se escribe así. Sí hay maneras de reconocer cuándo se trata de un cuento, cuándo se trata de un relato. Son de estas preguntas eternas que... O sea, ¿de qué diferencia hay entre un cuento y un relato, entre un cuento corto y un cuento largo? Bueno, creo que en el libro logramos explicar eso. Y sobre todo con un capítulo que se llama Moldes, que tuvo mucha repercusión, porque creo que tendríamos que publicar moldes nada más, porque es la forma de reconocer qué es un cuento, cómo es un cuento. La desviación de lo previsible, o el burlador burlado, o el equívoco, o la caja china, o la alegoría. Son seis o siete moldes, o el ocultamiento de la verdadera identidad del personaje que se revela al final. Entonces, bueno, vos probás un texto, y si el texto cabe dentro de esos moldes, entonces sí es un cuento. ¿Pero por qué? Porque cualquiera de esos moldes entraña una paradoja. El burlador burlado en sí es una paradoja. Entonces, si hay en la estructura del cuento un burlador burlado, se da la paradoja, y el cuento entonces es cuento porque es paradoja, no porque es burlador burlado. Y la literatura es literatura porque es paradoja. Porque relatar... Vos me hablás de la historia de la amiga, por ejemplo, y es una historia real, pero seguramente tiene alguna fuerza paradojal que es la que te hace decirme, es una historia para contar. ¿No? Es decir, bueno, yo creo que... El cuento es contar lo que vale la pena que se ha contado. No decir, bueno, hoy fui a la Gran Vía con las instrucciones de Mercy, porque ayer intenté ir y me perdí. Hice tal compra, volví, comí tal cosa, eso no sale nada de su carril. Podría haber contado el día de ayer que me perdí mal, me perdí feo, ¿sí? Y estaba en Madrid todavía, pero en cualquier hogar de Madrid. Entonces, sí, bueno, el tren va todos los días por la vía, todos los días, todos los días por la misma vía. Y un día se desvió. Ese día es el cuento. Mientras vayan las cosas por la vía, no hay cuento, no hay literatura tampoco. Y esto arranca desde el lenguaje. Y lo enseñaba Borges, ¿no? Decía, si el adjetivo no es alarmante o estrictamente necesario, mejor no ponerlo. Entonces, él se mandó adjetivos como los patios fatigados. Patios fatigados. Los patios fatigados eran los patios del laberinto, donde estaba encerrado el minotauro y estaba aburridísimo de recorrer siempre los mismos lugares que se repetían. Entonces, él se llamaba los patios fatigados. O la noche unánime del cuento de las ruinas circulares. Bueno, pensás, ¿qué es una noche unánime? Bueno, esos son los oxímoros que enseña Borges. Y un poco creo que lo que uno trata de comunicar con la literatura, sobre todo en mi tarea de comunicadora de la literatura, lo uso obviamente en mis cuentos, es esto. Si no hay ruptura, aunque sea desde esa ecuación simple, esa parejita que son el sustantivo y el adjetivo, bueno, empezamos mal con la literatura. Si yo pongo la luna plateada, chau, soné. Ya, yo trabajo mucho de jurado de concurso, si me aparece la luna plateada, ¡boom!, a la caja del concurso. Porque son obviedades, vos lo que tenés que tratar de hacer, ¿quién dijo ayer que los escritores somos pequeños dioses? No. No es nada para nada, es así, pero en cuanto a que tenemos que tratar de crear algo nuevo. Ah, decía el chico que estaba en la... con el que conversamos en... Sí, sí. En Toledo. Sí. O sea, que hay que tratar de salir de la unidad. Eso es lo que he hecho en mis cuentos. La otra piedad, que Mayra habla tanto de ese cuento... Sí, es tremendo. Les cuento a la... Es tremendo. Es un cuento muy largo para leerlo acá. Es un cuento... A mí no me gusta. Me parece que el cuento escuchado se pierde. Pero surgió de lo siguiente, el cuento, la historia real. Yo soy madre de cinco hijos. La mayor de mis hijos, que tiene 39 años, desde muy temprana edad, sufre de una discapacidad mental, que se manifestó siempre con convulsiones, y no habla nada, no es una sola palabra, porque el cortocircuito de su cerebro fue provocando una discapacidad cada vez más profunda. Hasta que se quedó en un punto, a los 11, 12 años, y sigue teniendo mentalmente 11, 12 años, sin lenguaje. O sea, él tiene la conducta equilibrada. Yo estaba embarazada de mi segundo hijo, cuando tuvimos el diagnóstico, y además la certeza de que no es una enfermedad genética. No hay ningún caso en el mundo de que esta enfermedad se repita en hermanos. Así que, por suerte, tuve mi segundo hijo, mi tercera hija, mi cuarto hijo, y mi quinta hija. Por suerte. Es lo que mejor me pasó. La que escribe este cuento, que es primera persona protagonista, primera persona apelativa, porque es una carta, segunda persona o primera persona apelativa, es una mujer que ha tenido, tiene un hijo discapacitado, pero que es una mujer mayor, cosa que es bastante habitual, que los problemas neurológicos o de síndrome de Down se den en embarazos de mujeres mayores. Ahora ya no ocurre tanto, pero... Y que a partir de la enfermedad de su hijo, deja su profesión de psiquiatra, renuncia prácticamente a vivir, se mete en la institución donde tiene internado al hijo a hacer labores dentro de la institución, como que no tiene otro mundo que no sea ese, descuida a sus otros hijos, no tiene más energías para nada más, tiene un matrimonio ya fracasado, y yo era totalmente al revés, que solo tuve a mi hija muy joven, tuve a mis otros cuatro hijos, muy feliz de tenerlos, seguí trabajando, o sea que soy la antítesis de ese personaje. Pero lo que me pasó con el cuento es que me dio mucha rabia lo siguiente, es que se trate de angelizar el tema de tener un hijo discapacitado. Ay, qué suerte que tenés, porque vos conoces otra dimensión, tenés el privilegio, Dios te mandó ese ángel. No, 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 es terrible, es terrible, hay como un morbo en ese aspecto, decir, bueno, yo, qué lindo, pero a mí no me pasa, ni me pasa cerca, ni en la otra cuadra de mi casa, y se siente eso, no, es decir, ay, pues, qué fuerza que tenés, y qué suerte que tenés. No, es terrible tener un hijo discapacitado, es terrible. Obviamente mi matrimonio fracasó, teniendo cuatro hijos en común, después tuve otra hija. Se fue a la mierda con mi matrimonio, porque el tipo no se bancó por una cuestión de narcisismo, tener una hija discapacitada, se puso un pasaje de Aerolíneas Argentinas en eso. Me quedé muy sola con toda esa lucha, una porquería, muy difícil ha sido mi vida, muy difícil. Y cuando ocurrieron una serie de estas circunstancias de angelizaciones, qué lindo, ponete la aureola dorada, y qué sé yo, arrancó el cuento, con mucha bronca. Dije, así, así, ¿quieren ver lo que es tener un hijo discapacitado? Y ahí salió la otra piedad. Entonces, la otra piedad, no es la piedad real, es la otra piedad, la que se finge, la que convencionalmente todos tenemos que sentir por un chico enfermo, o por una enfermedad, o por... Yo, fíjense, que cuando ven un bebé por la calle en general, sonreímos, ¿no? porque son lindos. Yo recién vi acá un carrito con dos niñas gemelas preciosas, chiquititas, que llevan las dos con sus moños, y uno sonríe porque el bebé de atemorar, ven un niño down y sonríen más. Es así, es así. La gente tiene como esa necesidad de sentirse piadosa, cuando en realidad no importa poco o nada, y cuanto más rápido pase, esa es la otra piedad real. Y por eso, y Maida, gracias al cielo, accedió a poner esa tapa. Yo quería la piedad rondanini, porque la piedad rondanini es la última escultura que hizo Miguel Ángel, y le salió mal, y esa le salió mal, porque estaría probando otras técnicas, estaba muy grande, y le salió defectuosa, y él mismo le pegó un montón de martillazos, y este alumno rondanini trató de restaurarla, y está en Florencia, que tengo mi asignatura pendiente de ir a Florencia, no conozco Italia. Es la academia. ¿Eh? Sí. Es la academia. Porque es, no es la piedad perfecta que mantiene a su hijo muerto en brazos, pero dentro de esa perfección, la madre perfecta y el hijo perfecto. Esto es, esto es lo que me pasa a mí, ese abrazo, ¿no? Ese amor, que igual es inmensamente intenso, y enorranme, y quizá tal vez más grande, precisamente porque es como una continuidad lo que sucede en la escultura, y eso es lo que yo siento con mi hija. Lo siento hoy, que ya tiene 39 años, el sábado antes de viajar estuve toda la tarde abrazada a ella, ¿no? Bueno, o sea, no es autobiográfico el cuento, sigue siendo ficción, pero tiene mucho de mi conocimiento. Lo termino de escribir así con eso, rabia, y viene mi hija, la que es médica y ginecóloga, la otra, y le digo, María, ¿podés leer este cuento? Que no sé, me parece que es muy fuerte. Y lo leyó y me dijo, mamá, no sé si es lo mejor o lo peor que escribiste en tu vida. Porque ya se ha hecho mucho cargo de la hermana y le digo, bueno, lo mando a concursos. Lo mandé a siete concursos simultáneamente. Era cuando mandaba sobres, así, chuchu, chuchu. El Rulfo era, me acuerdo, una sola copia por correo. Bueno. Pasó el tiempo, yo trato de olvidarme de los concursos y les cuento una anécdota porque estas me pasan a mí nada más. Yo en ese momento tenía un curso de talleres municipales que había 60 personas. Yo tenía que pedir micrófono para dar el taller. Dentro de las 60 personas había un muchacho muy humilde, pero muy humilde. Él mismo decía que vivía en una villa, pero que escribía maravillosamente bien. Pero, ¿qué pasa? Argentina es un país muy discriminatorio. Y a un muchacho morochito de la villa, el resto del taller lo veía mal. Y encima, como que era el que mejor escribía, peor lo veía. Se dan esas cosas en los talleres. Y yo, al contrario, lo alentaba para que mandara concursos, para que siguiera escribiendo. Y él empezó a resentirse con sus compañeros. Cuando fue el cierre de los talleres, en noviembre del 2001, Vene se me acerca y me dice anoche me llamaron del premio Juan Rufo de París. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En serio te llamaron? Porque te llamaron de Juan Rufo de París alguno de los premios, porque eran varios premios, o alguna mención tenés que haber ganado. Y yo, ¿cómo que te llamaron? No, no sé, no sé, me llamaron, me dijeron que sí, que mi cuento estaba seleccionado, que me iban a volver a llamar. Yo en ese momento, qué ignorante, eran las nueve de la noche y él me decía anoche me llamaron. Nadie llama a las dos de la mañana en España, Argentina. ¿No? A mí me han llamado a las cuatro de la mañana para avisarme de un premio porque acá eran las nueve. Yo me tendría que haber dado cuenta que me estaba mintiendo, pero no, tuve tal entusiasmo y digo, bueno, andate a tu casa a esperar el otro llamado y mañana me contás qué pasó. Al rato se fue, muy tranquilo. Al día siguiente me llamó y me dijo, mirá, era yo el ganador del Rulfo. No, me querían morirse, pero el jurado me dijo que había dos cuentos iguales y que no podían determinar quién era el verdadero autor así que no me lo dieron el premio Rulfo. Dice, yo me quiero matar, yo me quería matar también, porque esto ocurrió en el ámbito de mis talleres. Este chico ha mandado un cuento y uno de sus compañeros mandó el mismo cuento. Lo han plagiado y ahora mira lo que pasa, me lo tomé tan a pecho, me fui a la biblioteca, a la Secretaría de Cultura, involucré a la Secretaría de Cultura, a la directora de la biblioteca, llamamos a París. Yo hablaba por teléfono a París y decía, mire, yo quiero denunciar un plagio. No quedaban ni cinco de gorillas, pasan unos diez. Y me llaman su señora María Laura Mazolo, sí, le llamamos de Radio Francia Internacional del premio Juan Rulfo, soy Ramón Chao. ¡Ah! Le digo, sí, le digo, soy yo, ¿qué tal, cómo le va? ¿Vio? Y aquí me seguía la corriente un poco extrañado. Digo, bueno, espero que se haya aclarado el tema del plagio. Yo podría haber perdido el premio. Bueno, me decía Ramón Chao, ¿usted sabe qué distintas formas de plagio? Sí, digo, ya sé, bueno, depende si es una reescritura. Dice, sí, hay reescritura famosa. Digo, sí, por ejemplo, digo, la que hizo Onetti con tal cuento, con una rosa para Emily de Faulkner. Ah, me dice, ¿usted lee Onetti, conoce Onetti? Digo, sí, por supuesto. Digo, usted es Ramón Chao y escribió el libro Un posible Onetti, ah, si usted leyó mi libro, sí. Dice, con razón, con razón, porque le voy a decir, Laura, que su cuento es muy bueno. Ah, bueno, bueno, pero se pudo solucionar este. Pero tú sabés, tú estabas en otra, en el tema de chica. Hay que ver, totalmente, aparte indignada con lo que le habían hecho a este chico. Me dice, bueno, sabrás, dice que en pocas horas, claro, era el mediodía en mi casa, así que era la mañana de acá de España. No, al revés. Era la tarde de España. Me dijo, en muy pocas horas ya estará definido quién es el primer premio de ganador del Rulfo y yo te podría ir adelantando que estás entre las candidatas. Bueno, bueno, muchas gracias. No es súper corte, mi hijo, te quiero, porque tu cuento a la otra que da ahí. Vale, así estaba con Sofía, con mi hija menor, amasando el mión. Hola, chico. Hola, ¿Cómo va? ¿Te doy? ¿Te doy? ¿Te doy una cosilla? Laura, te llaman de ahí. no, la señora trabajaba en casa, así con las manos llenas. Madre. 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 la prensa, los editores, no pasó nada de eso. No pasó. Poco tiempo después, mi marido me lo publicó el cuento en una edición de autor. Ganó el premio de literatura de Buenos Aires, yo vivo, gracias a ese libro, junto con otros cuentos, y ahora lo más maravilloso que pasó es lo que hizo Maida. Así que bueno, yo creo que conté todo, chicas. Me tomo el agua. ¿Alguien quiere un poquito de agua? No, gracias. Bueno, pregunten, hablen ustedes que... no, no puedo. ¿Qué dicen? Que me cuesta hablar de mí, hable todo el tiempo de mí. Se nota. No, pero es, claro, cuando te acostumbras a dar talleres, no es difícil, ¿eh? Bueno, hay una pregunta. ¿Querés hacer alguna pregunta? No conocen el libro, no han leído los cuentos. Si quieren les cuento un poco los cuentos que contienen alguna historia de qué pasó con esos cuentos. Yo quería hacerte una pregunta. A raíz de que has hablado de que, digamos, el nacimiento de tu hija y esto un poco te costó el matrimonio, ¿cómo está regulado en la Argentina el tema de la mujer divorciada? ¿Está el hombre muy por encima de la mujer? ¿La institución apoya más al hombre que a la mujer? ¿Cómo una persona como tú que además tenías un nivel cultural muy alto, ¿te costó seguir manteniéndote en la sociedad y abrirte camino después de ser divorciada? ¿Te lo pusieron difícil? No, no, no. Yo tuve suerte porque él, si bien no pudo asumir la enfermedad de nuestra hija, siguió siendo un buen padre y siempre acudió a las necesidades económicas. Era una persona pudiente, entonces... ¿Pero siempre ocurre esto? No, no, no es lo habitual. Lo habitual es que se tomen el raje, como decimos allá, y que no aporten. Y generalmente la justicia tiene luchas muy, muy arduas para lograr que los hombres cumplan con sus obligaciones, con su cuota alimentaria en general. Porque no cumplen y no les pasa nada, ¿no? No, no les pasa nada. Entonces son impunes, mientras que la mujer tiene que hacer estragos para sacar a los niños adelante. Exacto, lo habitual. No fue mi caso. No fue mi caso. Me pasaron muchas, pero esa no me pasó, por suerte. Siempre todavía Argentina es machista, pero las leyes intentan corregir esto y bueno, hay cada vez más medios para reclamar las obligaciones. Pero también hay personalidades seguidas sin gracia. Pero yo creo que no debe ser diferente en otros países. No sé si... Bueno, aquí todo el tema del maltrato a la mujer y el pago de pensiones, todo esto está ahora muy candente y muy perseguido, ¿no? Hemos vivido una época en que también era bastante jolgorio, pero últimamente se está como introduciendo mucho todo este tema, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso quería saber si hay instituciones que pueden apoyar a personas. Imagínate tu caso, pero que te hubiera ido mal con un marido despota, que además ya hay instituciones que puedan apoyar a la mujer y que salgan venciendo, digamos, las mujeres para hacerles justicia. Hay, pero el lucho es ardua. No es fácil. Y aparte, la justicia va muy lenta en Argentina. Yo, para ser la curatela de mi hija, bueno, viste cuando se trata de un discapacitado a los 21 años, ya no hay patria potestad, tienen que tener un curador, una persona... Bueno, en el caso de mi hija soy yo. Años, de años, de años, de años haciendo el trámite que volvía para atrás del expediente para que yo pueda... Por ejemplo, se murió el papá el año pasado y ahora soy yo la que tiene que reclamar la pensión, etcétera, etcétera. Para conseguir la curatela tuve años. Vergonzoso, ¿no? Y eso que hay una ley de discapacidad bastante fuerte. Bueno, esto también pasa con las leyes de divorcio y demás. Es lenta. y deficiente. Pues dentro de lo que cabe, tuviste suerte, ¿no? En ese sentido. Sí. Les voy a leer un cuento a propósito de esto, para que vean cómo fue la suerte que tuve, te la tuve, con respecto, pese al divorcio y todo demás, ahora que se murió. Bueno, no, pero... Se llama Olor de Cebolla. Este ganó un primer premio acá en España. La ventana está cerrada, digo, y con solo decirlo compruebo lo intrascendente de la imagen. Es una imagen vulgar, cotidiana, resabida. No comunica nada, no importa. Es una nimiedad. Una prolija miseria que nos deja ver el otro lado. Hacia el otro lado tampoco. La ventana está cerrada, digo. Y alguien contesta. Bueno. En realidad, no debería pretender que interpreten, que estén atentos al hecho de que mi lenguaje quiere decir otra cosa, que es un lenguaje que ata lazos con eso que no digo. Y cuando nadie entiende, no puedo enojarme. Es un problema mío, absolutamente. Esta sensación de soledad tajante es mi patrimonio, mi irresponsabilidad, mi obra. La ventana está cerrada, digo. Y vuelven a contestar. Sí. Vino Marcelo. Habló con todos. Conmigo también habló. Pero yo estaba metida en una cebolla que lloraba, en el aceite carbonizado, en no sé qué de la cocina y de la casa, mirando horas en el aire, en el humo. Habló conmigo, pero no sé bien qué me dijo. Tiró el aceite, puso uno nuevo. Me secó los ojos. Terminó por ofrecerse a hacer la comida. Me dijo, la ventana está cerrada. Quise abrir la ventana para que se fuera el olor a quemado, pero estaba trabada. Hace muchos años compré cacerolas. No me acuerdo. Creo que compré ocho y a una me la gané. Había que hacer una reunión en casa. Una mujer hizo una demostración. Mis amigas también compraron en cuotas. Y creo que comimos una tortilla o una torta dulce. Y llegó Marcelo y me dijo que estaba loca. Que las ollas eran carísimas. Que a mí me vendían cualquier cosa. Que esto, que aquello. Le expliqué cómo era lo de las cacerolas. Le dije del ahorro, de la rapidez, del antiadherente, de las proteínas. Él hizo dos cálculos instantáneos de esos, de los matemáticos, de los que le salen también. Y me demostró que con la misma plata hubiera podido comprar un bazar. Una cena en Bahía, un colchón cero kilómetros, un secarropa, en las cortinas, en la mitad de las vacaciones. La ventana está cerrada, digo. Y alguien me contesta. Ya sé. Me cansé de perder. De declararme perdedora. Los detalles ahora no tienen importancia. Basta con manifestar que las sensaciones eran muchas. Siempre de opresión, de angustia. Eso de la crítica, la desvalorización, el reproche. Una cosa como de humillación constante. Y se disparó la dinamita. Dije, basta. Marcelo se fue. Hizo las valijas y se fue. Antes trató de convencerme, claro. Pero se había juntado mucho explosivo en mi silencio. Jamás usé las ollas, como correspondía. Fuego mínimo, no. Fuego al máximo. Vapor, no. Hervir como de costumbre. Jabón blanco, no. Detergente, igual que para todo. Las ollas se arruinaron. Dejaron de brillar. Los chicos crecieron. Fideas con manteca o milanesas. Cuota alimentaria. Nada de juicios ni de pleitos. Siempre nos respetamos bastante. Pero él tenía razón. Las ollas eran caras. Le di la sartén más chica y una cacerolita como para dos salchichas en la división de bienes. A mí no me servían. Me quedé con la casa, con el colchón hundido. Hundida en el colchón. Muerta de miedo, pero disimulando. Disimulando también la cuestión de la libertad y de las aventuras. Me fue mal. Muy mal. A vos te venden cualquier cosa, decía Marcelo. La ventana está cerrada, digo. Y me contestan. Ufa. La puerta, en cambio, quedó abierta. Constantemente. Porque nos quisimos bastante, pese a todo. Porque nos seguimos queriendo de otra forma. Con la forma del respeto, de la copaternidad, como decía mi analista. Tuve que ir a un analista mucho tiempo. Pero se nos ocurrió la idea de ser consecuentes con el pacto de haber traído hijos al mundo. Y porque cada cosa, cada diente, cada boletín, cada resfrío sirvió de excusa, de vehículo, de almohada, de noche en vela los dos juntos. Porque a veces, Marcelo venía a la hora de la cena y yo le adivinaba el hambre de calor, de casa, de mesa, de risas de los chicos. Y por ahí le ofrecía una comida rápida, jamás hecha en las ollas caras, que ahora tenían las manijas rotas y rayones y el fondo antiadherente adherido al huevo y a la salsa. Pero igual era comida casa, casa comida. Y sin pensar, estábamos alrededor de aquel bochinche de la mesa y contando historias como el primer egreso, el primer novio, la comunión, el yeso en el tobillo, la cara de susto en el examen, la cuota del colegio, las zapatillas rotas, el abismo. La ventana está cerrada, digo, nadie me contesta, se fastidian. Uno no sabe cómo se dan las formas, se arman como dibujos, se pegan con plasticola o con engrudo, van deshaciendo fechas, sueños, estructuras. Un día llegué y los chicos dijeron, mamá, papá va a ser papá. Creo que lo felicité con ganas, no me acuerdo. Él confesó que hizo un cálculo matemático, pero le salió mal. Me dijo de la trampa o de la reja o del error, no sé, pero se fue un poco más lejos, más triste, más confundido. Yo sabía que también se iba más feliz. La ventana está cerrada, dije. Fue una sentencia. Conocí a Guillermo. Papá, mamá tiene novio. Mamá, papá viene a las nueve. Papá, mamá salió. Mamá, papá te dejó plata y un recibo. Papá, mamá no está. Mamá, papá dijo que quiere hablarte. Papá, mamá no puede hablar con vos hasta el domingo. Mamá, papá viene a buscarnos a las nueve. La ventana está cerrada, la ventana está cerrada, la ventana está cerrada. Uno no sabe cómo se deforman las cosas. Se desarman como dibujos en el agua. Se despegan con tiempo y con madurez. Van deshaciendo rencores, daños, desvelos, estructuras. Y como la puerta quedó abierta, Marcelo vino ese día, por ejemplo, y tiró el aceite y me secó los ojos y dijo que abriera la ventana para que saliera el humo. La ventana estaba cerrada. Después llegaba Guillermo con las flores, con el olor de las lavandas, con el rumor de la noche, con la condición de que los chicos ya durmieran, sin saber, sin participar, sin compartir, con la imposición de que yo dividiera en dos los pasos. Papá, mamá está triste y la ventana está cerrada. De repente nos miramos. Dos de los chicos estaban frente al televisor, otro estudiaba, el otro no había llegado. Me dijo, qué raro esas ollas, al final no eran tan malas. Todavía las tenés, parece mentira. Le dije, es cierto, pero están feas, todas rayadas, se pega todo, al final eran caras. Me dijo, qué vida de mierda, Irene. Lo dijo mientras yo tiraba la cebolla en el aceite nuevo, mientras crujía la cebolla, mientras los ojos me lloraban porque había aire de cebolla y porque tenía olor de cebolla en cada uña. Claro, qué vida de mierda. Porque cuando Guillermo llegara a buscarme, de ninguna manera podría olerme ese tufo, porque seguro iba a fruncir la nariz cuando yo transpusiera la puerta de calle y dejara mis cosas, mis rayones, mis hijos, mis realidades, en definitiva mi vida. Porque cuando Marcelo se fuera a vivir su vida nueva, a mí no me quedaría otra cosa que tapar la cebolla con perfume. Entonces llamé a Guillermo, puse cualquier excusa y cancelé la salida. Mi vida es un olor de cebolla, Marcelo, le dije. Abrí la ventana, me contestó. ¿Otra vez? ¿No te dije que se trabó hace mucho? Y dale, no importa, abríla. Pero estaba trabada. Carajo, dije, no puedo. Y vino él, sin ningún cálculo, y abrió con fuerza, solamente con fuerza de manos grandes. Y alguno de los chicos se asomó y preguntó, ¿qué hay de comer esta noche? Y yo, no sé, estoy viendo. Y la cebolla se quemaba de nuevo. ¿Sabés qué pasa? Me dijo. Y yo sabía. Yo sabía que nunca nos habíamos abrazado llorando. Se lo dije. Y él lo estaba diciendo al mismo tiempo. Y los dos dijimos sí con la cabeza. Y con la ventana abierta ahí, mientras se quemaba la cebolla, mientras se ponía negra como el carbón, como el pasado, como el atrás de la ventana, como la cara de Guillermo oliendo feo, ahí nos abrazamos llorando a gritos. Uno no sabe cómo se dan las formas. Se arman como dibujos. Se pegan con plasticolo, con engrudo, van formando otras fechas, otros sueños, otras estructuras. Se convierten. Se aprenden los perdones y los duelos. Se asumen las roturas. Se liman las aristas. Se adhieren paisajes nuevos a las ventanas. Y otras esperanzas y otros caminos. Se despegan los castigos inconscientes. Se deshacen las torturas sin sentido. Tal vez por esa ventana abierta, recién abierta, después me llegaría otro perfume. Esa noche los chicos y yo comimos comida comprada. Sí, es bovenito. Es vio mi señor que me da bruja, es una vela que es lo que es 거예요. Bueno, yo me gemido. Como éramos todas mujeres, meREX se pudo estar... Y justo sacaste el tema, de haber tenido una buena relación. Y. YO tambien tuviera una hija y él también tuvo una hija, después del divorcio, y ahora la hija de él está embarazada, y fui una de las primeras en saber algo así que dentro de todo las estructuras se han bueno, que te gusten ustedes, hablemos hablemos de ustedes bueno, bueno coordina, coordina no, vamos si quieren hacer alguna pregunta si no lo damos ya por como quieran hermoso cuento precioso, muy bonito, mucho enhorabuena, está muy bien la tarde muy bonito no se vayan tristes porque estaba bueno el final no era no, pero mi motivo si no es de pero es intención hay gente que interpretó que era una reconciliación no, no, para nada para nada y lo de mamá, papá va a ser papá tal cual tal vez el cuento el cuento salió de esa frase yo llegué y él estaba sentado con los cuatro chicos alrededor y y estaba así exultamente no, papá va a ser papá yo ya tenía es muy raro es muy raro que yo alguna vez con eso tengo que escribir un cuento y salió olor de ese bolsa podrías lo mejor si apetece contarnos que te he acercado a la literatura pues esos garbancitos, ¿no? que te han traído hasta aquí si de pequeña ya te gustaba mucho leer si, si insoportable de cuando empezaste a escribir creo que sea a los cinco años de este colegio porque era una niña muy inquieta parece que imbancable imbancable decimos o sea imbancable no, aquí no pero insoportable pero no te banco es imbancable este y ahora se usa infumable infumable sí aquí más infumable quizá alguna vez sí pero imbancable o si no cuando te pasa algo medio pesado si me tuve que fumar tal cosa y me encantaba el tema porque en mi casa se leía mucha poesía hubo mucha actividad literaria en mi familia entonces ni bien pude empuñar el lápiz y el papel se escribió un poema y hicieron pasar el frente del colegio y todas esas cosas pero no no me imaginé que iba a ser mi oficio durante muchos años este siempre escribí nunca dejé de escribir pero no lo vi como un oficio yo quise ser médica las circunstancias políticas del país no ni mi mamá no me dejaron este y cuando bueno pese a que tenía tantos chicos y siempre estaba cercana a las letras en el colegio de mis hijos que estaba a dos cuadras de mi casa se abrió un taller literario para padres y demás entonces fui estuve unos meses ahí en el taller literario me gustó yo escribía mucho y un día propuse ¿por qué aparte de este taller literario no hacen un taller literario para niños acá en el colegio que estaría muy bien? bueno bueno me dijeron es una buena idea y en febrero me llamó la directora del colegio y me dijo bueno Laura empezamos en marzo y yo qué cosa el taller para niños que propusí y yo le dije si ustedes pusieran un taller pero no yo porque no tenía yo experiencia ni bibliografía para dar taller para niños pero bueno no obstante lo di tres años que fueron agotadores porque los niños que escriben son niños muy inquietos son hipercinéticos llenos de inquietudes y aparte decía bueno no tengo bibliografía pero voy a tratar de transmitirles a los niños lo que me pasa a mí cuando escribo funcionó muy bien pero no quise seguir porque claro yo dejaba todos esos niños inquietos ahí y llegaba a mi casa y tenía todos los niños inquietos en mi casa entonces pero ahí me empezaron a llamar de otros lugares para dar ya talleres para adultos y no dejaron de llamarme y no dejan de llamarme hasta hoy he dado talleres multitudinarios y por ahí he dado siete u ocho talleres por semana y en un determinado momento cuando ya estaba dando talleres me di cuenta que yo no tenía un libro en el año 98 en el año 99 yo no tenía un libro o sea yo daba taller literario pero no tenía un libro propio entonces hice publicar al borde fue mi primer libro que ganó el tercer premio rojas también increíble lo que me pasó con ese libro lo pagué pagué la edición con un sacrificio me costó un esfuerzo tan grande pagar ese libro pero bueno era chiquitito flaquito flaquito que después se terminó ensuciando todo pero tenía que tener un libro porque no podía dar tanto taller literario y no tener un libro que me acreditara como escritora por lo menos esta mujer se tiene que ver con la literatura y lo mandé a la faja de honor de la sociedad argentina de escritores y ganó el premio y después lo mandé al premio de literatura y ganó el premio especial Ricardo Rojas que es como empezar ya a hacer la carrera para después aspirar al al primer premio y el primer premio es un subsidio muy delicioso en este momento es de mil euros bueno yo vivo con eso pero ya gané el primer premio así que bueno a partir de que vi que me había ido bien y que se podía seguir dando talleres literarios un día dije soy escritora soy escritora y después empecé a mandar a concursos y ahora cuando viste que te hacen rellenar una ficha de edad sexo oficio profesión escritora fue de todo digo de eso así llegué así llegué cuarta vez que vengo a España quiero seguir viniendo muchas claro que sí maravillosa trayectoria enhorabuena gracias ha gustado mucho conocer soy feliz soy feliz la verdad que yo les contaba que el otro día cuando sobre todo pensamos en este cuento en la otra piedad y en todas las demás cosas que tuvieron que ver cuando el avión empezó a moverse cuando arranca hacia atrás y luego sabes que va a carretear yo no soy de llorar y los ojos llevan un poco así dos lágrimas después digo de cuánto dolor surge todo esto ¿no? y bueno la verdad que me me emocioné me emocioné y estoy inmensamente agradecida a Mayla que ha confiado en mi libro y me ha dado tanto tanto apoyo no sé yo de las cosas grandes grandes que voy a contar en la vida vas a estar vos ahí no porque se cuidando esta madre la viajera ¿no? viaja de un país a otro es increíble de dónde sacan estas mujeres tanta energía yo las oigo trabajar solamente en los viajes y de vuelta me canso me llevan a pasear y me llevan a comer me cuidan ahora la voy a llevar de escoria para que vea el monasterio que no conozco la gloria de la otra es que además es un buen día me quiero ir de acá no me quiero ir a mí me tendrías que perdonarte es que tengo que hacer un escape muchas gracias quería quedar me voy a tener que si no si yo creo que no vamos si 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 me ha encantado yo creo que tienes una historia ahí con mi amiga dale dale ahora estamos con mi amor de verdad de verdad gracias por haber estado la ilusión que me ha hecho es tremenda gracias gracias nosotros ya estamos conectadas bueno muy encantado de conmigrante